Bien, vamos entonces con un videíto a propósito de lo que está pasando en este, ya casi desenlace de estas elecciones generales del Perú, finales, finales. Con los últimos dos finalistas, ¿no? Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Bueno, primero, como siempre, la incertidumbre de no tener una verdadera propuesta para el país, ¿ok? Por un lado, el señor Castillo, en realidad no tiene un entendimiento de lo que es su chacrita, su región, su pequeño mundo. Este señor es evangélico, si no me equivoco, corríjame si estoy equivocado, pero con una formación muy precaria, no entiende lo que está pasando a nivel mundial. Como mucho por ahí sabe de Bolivia, de Chile, de Ecuador, no creo que tenga un mayor entendimiento de lo que es la economía global, o de lo que es la interacción entre los países, de lo que es eventualmente el manejo de un gobierno en términos de estructuración, de formación, de un equipo, de trabajo. Pero es un señor que ha tocado la fibra de una fracción considerable de la población y que ha votado por él. Ese voto lo ha llevado a estar todavía en la punta, un 43-44%, pero que en realidad se ha quedado estancado y todavía sigue trasuntando esa incertidumbre. La incertidumbre de venir premunido de una plataforma comunista, a mí me gusta hablar mucho de estas cosas, que ha fracasado en todo lado, vamos, en todo lado. En la ex Unión Soviética, en Albania, en Rumanía, en Polonia, en la ex Alemania Oriental, en la ex Checoslovaquia, en la ex Yugoslavia. Este, vamos, un fracaso total en Cuba, se los digo, yo tengo muchas amistades cubanas que me lo cuentan desde adentro. Este, Venezuela ni hablar, ustedes conocen a todos los venezolanos que han migrado al Perú, a Colombia, a Chile, a la Argentina. Este, un fracaso total, un fracaso total. En el primer momento que al sujeto, que al ser humano, que al individuo, se le quita la capacidad de competir, de prosperar, de soñar, este, se le está mutando como persona, se le está reduciendo a un espacio en el que ya no va a poder nunca más ver qué está pasando en este momento ni qué es lo que viene más adelante, ¿ok? Este, eso es lo que hace el comunismo. El comunismo termina por destruir la perspectiva del ser humano en presente y en futuro. Olvidémoslo del pasado. El pasado no es importante, pero sí el presente y el futuro. Lo liquida completamente, ¿ok? Y esto es un poco lo que está presentando el señor, este, Pedro Castillo. Pero, por otro lado, el tema más, este, más resaltante de este video es esta persecución por el poder, esta estrategia llena de astucia, ¿ok? De, 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 de diabólicamente perseguir el poder de la señora Keiko Fujimori, ¿ok? Que en realidad lo que está, lo que esta señora está, este, o pretende, mejor dicho, es la llegada al poder sea como sea. En este momento a quien tiene enfrente sabe que es un paquete, es un paquete completo. Este, este, este señor Castillo es un paquete completo. Es un señor que no entiende, no entiende lo que está pasando, no entiende absolutamente nada de nada, pero sí entiende de su chacrita, de su iglesia, este, evangélica, entiende de, de cómo vincularse con sus, este, con su núcleo familiar, con, con sus amistades más íntimas. Se entienden entre ellos, ¿ok? De ahí que cada vez que se les entrevista, este, se cierran, este, es muy difícil sacarles información, porque tienen un manejo muy particular. Yo los he conocido a través de las iglesias evangélicas, más o menos, no es fácil acceder, este, a más que uno les hable de la palabra. Cuando uno les habla de la palabra, sí entienden y ahí se abren un poquito más, porque conocen la palabra y entonces es, es un solo mensaje, es el mensaje de Jesús, y lo entienden bastante bien, pero hasta ahí no más, ¿ok? Uno no puede trascender más allá del mensaje del reino de Dios de Jesús, ¿ok? No lo entienden, más allá no se puede ir, ¿ok? Ahora bien, esta, esta desesperación de Keiko, esta, esta voluminosa, voluminosa, voluminosa por el volumen de ambición de esta mujer de llegar al poder en un momento en el que lo empieza a salivar, porque lo está viendo enfrente, está viendo la casa de Pizarro latina ahí, 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 porque a quien tiene enfrente es un paquete, es un paquete completo, es un paquete por muchas razones, que en este momento está recibiendo el asesoramiento de este muchacho, Miguel del Castillo, que maneja un canal interesante, o Jocusi, que yo lo acabo de conocer hace unos 10 días, me parece estupendo ese canal, donde hay un muchacho, este, Diego Acuña, que me parece un fenomenal, este, entrevistador, periodista, pero estupendo, a uno, a uno, a uno. Ahora, este muchacho, Miguel del Castillo, se ha sumado al equipo técnico de este, del señor, este, Pedro Castillo, este, entiende de economía, por supuesto, y de alguna manera, a ver, ¿qué cosa es lo que trataría de hacer? Trataría de juxtaponer, ¿ok?, criterios realistas, en términos económicos, para de alguna manera, socavar, someter, ¿ok?, en inglés se dice suppression, no sé cuál es el término en castellano, sería, suppression sería, este, no eliminar, no sería eliminar, sino, de alguna manera, omitir toda esta plataforma idearia comunista que viene de este señor Serrón, y juxtaponer, como ya lo había dicho en algún momento, un criterio mucho más moderno, allornado, ¿ok?, de lo que vendría a ser una estrategia, no precisamente neoliberal, sino una estrategia realista de interacción en la región y a nivel global, para de alguna manera poder maximizar los recursos de la nación peruana en aras de presentarla en un contexto internacional de manera próspera, ¿ok?, está bien, está bien que el señor Miguel del Castillo, de alguna manera, ¿ok?, en el servicio público al país, trate de virar un poquito la postura de este señor Pedro Castillo, que es peligrosísima, ¿ok?, peligrosa, una cosa espantosa, peligrosísima. La gente que está censurando en este momento al señor Miguel del Castillo, que me acabo de enterar que es hijo del señor, le dicen el tío George, no sabía que le decían así al abogado de Alan García, ¿no?, el tío George, cosa curiosa, el tío George, anyway, lo están censurando porque, claro, está préstandole sus servicios económico-técnicos a una propuesta que en realidad no es una propuesta, es una ideología, ¿ok?, comunista, anyway. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que hay un ente casi diabólico, que es esta señora Keiko Fujimori, que está cosechando, ¿ok?, que está cosechando la incertidumbre del Partido Perú Libre. Un partido que no logra definirse porque, claro, ha visto que este ideario, ideario, plan de gobierno, en todo caso, del señor Serrón, no encontraría el eco suficiente para ganar las elecciones, ¿ok? Lo más probable es que Pedro Castillo empiece a bajar al 37-38% del voto del electorado, ¿ok? Y la señora Keiko Fujimori suba un poquito más y se incumbre en más o menos en el 46-47%, es lo más probable que esto suceda, de acá a unos 10 días, por lo menos, ¿ok? Entonces, esta suerte de ayornamiento de la propuesta del Partido Perú Libre, con todos estos técnicos que se están sumando, estos son técnicos, ¿ok? Aunque yo veo el acercamiento de Miguel del Castillo, no solamente es técnico, sino que yo le veo una parte operativa, ¿ok? Este es un muchacho muy hábil, ¿ok? Y que yo le veo mucho futuro político, ¿ok? Es un muchacho muy hábil que le daría una fracción operativa, ¿ok? Al eventual gobierno del señor Pedro Castillo, que no creo que llegue. Yo lo dudo mucho, lo dudo mucho, porque enfrente tenemos a esta mujer diabólica que viene acompañada de un grupo completamente diabólico. Ay, Dios mío, si ustedes supieran lo que esta gente va a hacer del país, lo van a destrozar, ¿ok? Porque esta gente, a ver si me entienden, el objetivo de Keiko es llegar al poder. Y una vez que llegue al poder, el poder significa, para que ustedes me entiendan, es algo que yo les vengo hablando a ustedes, pero se los vengo hablando desde una propuesta como una, en términos de una visión para el país, una visión para el país. Lo primero, lo primero que tiene que tener un líder que asuma la ejecución de un gobierno en cualquier país sudamericano, vamos a ceñirnos y restringirnos a Sudamérica, es defensa nacional, defensa nacional, defensa nacional. No se puede construir una casa sobre la arena, se construye sobre la roca. El que le entienda, todo está en la Biblia. Se construye sobre la roca. Hay gente que me está escuchando y saben perfectamente a lo que me refiero. Lo primero que debe concebir un líder que promueva una candidatura a la casa de Pizarro es defensa nacional, es lo primero, incluyendo las fuerzas policiales. ¿Ok? Después se asume el reto de la economía. Por lo menos siete días después. De manera inmediata, obviamente. Pero lo primero, lo primero que se tiene que gestar operativamente es defensa nacional. Se asegura la casa primero. Se asegura la casa primero. Se asegura la casa primero. Ahí por arriba, ahí por abajo. Se asegura la casa primero. Candado arriba, candado abajo, vamos adelante. Vamos a tirar adelante el tema de la economía. Keiko Fujimori no tiene ese plan. Sin embargo, de manera diabólica, lo que va a pretender como primera medida de cambio va a ser engancharse a las Fuerzas Armadas. Porque necesita tener un respaldo. La seguridad. La seguridad de estar en capacidad de someter al Congreso. Recordemos, todavía no existe la Bica Carame... La Bica Carame... Bica Mareli... ¡Ah, Dios mío! Diputados y senadores. Bueno, anyway. De modo que existe solamente un Congreso. Que va a ser un nuevo Congreso, ¿no? Ya con unos 50 días. Ahora bien. La única forma de tener la seguridad de que no te pueden venir con una cosa rara producto de una votación masiva dentro del Congreso y que supere los dos tercios, ¿ok? Es tener a las Fuerzas Armadas de tu lado. Es tener a las Fuerzas Armadas de tu lado. Ahora bien. Esa va a ser la primera medida de cambio que va a tomar Keiko Fujimori sin pensar en lo que son en realidad las Fuerzas Armadas. Es lo primero que debe entender un visionario pero en aras de proteger al país. Es al país, no a su asignación del poder. Lo que esta mujer está pensando desde el vamos es cómo protejo la fracción de poder y cómo la llevo de una fracción a la torta entera. Porque lo que busca Keiko es comerse completamente la torta, ¿ok? En los primeros seis meses de gobierno llegar a los 12 meses hacer un traslado a los 24 meses que van a ser muy duros porque son de alguna manera el deslinde de la pandemia que tiene mucha suerte porque en realidad lo que le va a tocar es la parte operativa de ejecutar el remanente de la vacunación que es bastante lo que queda, ¿ok? Que es bastante lo que queda. ¿Por qué cosas se ha avanzado? ¿2, 3%? Queda todavía un 97%. De la gente sensible me refiero. No sé si los niños estén contados dentro... Corríjame si estoy equivocado, ¿ok? Dentro de esta estadística. De la gente sensible a la pandemia, ¿ok? Al virus, mejor dicho. Ahora bien. Buscar la casa de Pizarro producto de una ambición que no es la primera vez que la buscó, es la tercera vez. ¿Qué le espera al país? ¿Y cómo llega la gente que la acompaña? Que también solamente buscan el poder. Y si una persona busca el poder, ¿dónde quedas tú, loco? ¿Dónde quedas tú, loca? ¿Qué hay para ti? Es repetir el escenario de la década de los... principios de los noventas. Yo no conozco mucho lo que pasó hace más o menos cinco años, pero por lo que he estado viendo, y se los digo por lo que he estado viendo, porque en realidad no lo conozco, dicen que esta mujer lanzó 150.000 diatribas al presidente vigente, que era Vizcarra, al expresidente Pablo Kuczynski. No sé si tuvo que ver con la caída de este señor Merino. No sé si tuvo que ver con la asunción de Zagasti. Esa parte no la conozco mucho, ¿ok? Pero sé que hizo toda una campaña para destituir, sustituir, reemplazar, promover, remover. De modo que estamos hablando de una mente diabólica. Ahora bien, una mente diabólica, una mente diabólica solamente puede ser liquidada a través del voto. Que lo dudo que esta vez se le pueda detener, ¿ok? Ahora bien, si se le detiene, está la otra propuesta que es un desastre completo. Que es un desastre completo. Entonces, el Perú llega a una circunstancia en la que su destino, su destino está completamente endosado al fracaso. El que da el endoce al futuro del país es el fracaso. No es la prosperidad, es el fracaso. Ahora bien, ¿cuál es el escenario final que yo veo ante la eventualidad de que llegue el uno o el otro? Llega Pedro Castillo. Yo dudo, dudo que los comandantes en jefes de la Marina, de la Armada Peruana, del Ejército, de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional del Perú se pongan de lado de una propuesta que ha destruido países y que ha fracasado en todas las latitudes donde alguna vez ha emergido. Yo sinceramente lo dudo, ¿ok? Ese es el primer escenario. Yo pienso que no duraría este señor, no llegaría al tercer o cuarto mes, ¿ok? Creo que estaríamos frente a un golpe de Estado, ¿ok? Yo se los voy anticipando. Creo que definitivamente estaríamos frente a un golpe de Estado. Creo que no prosperaría la presidencia del señor Pedro Castillo de ninguna manera. No lo creo, no lo creo. Independientemente de las marchas populares y cosas por el estilo, yo pienso que eso no prosperaría, ¿ok? Ahora bien, el eventual gobierno de Keiko pasa por la fusión inmediata, ¿ok? Con las Fuerzas Armadas, ¿ok? Que de alguna manera la respaldarían seis meses, nueve meses. Pero yo pienso que en este caso se levantaría a la sociedad civil y como hicieron con el padre, la volverían a derrocar. No creo que Keiko, no creo que Keiko logre llegar al segundo año. Si llega al segundo año, no creo que llegue al tercer año. Lo dudo, sinceramente. Lo dudo, lo dudo porque... A la sociedad civil cuando la tocan y cuando la tocan y le tocan la fibra, la fibra, esa fibra remota, esa fibra recóndita, esa fibra que está ahí, ahí, escondida en las arterias, en las venas, ¿ok? En esa neurona íntima del sujeto, ¿ok? Cuando te tocan ahí y dices, un momentito, ¿me podías tocar en todas partes menos ahí? Cuando te tocan ahí, esta gente va a saltar. Y cuando esta gente salga a las calles, la van a terminar derrotando, la van a terminar derrocando. No creo que Keiko Fujimori, si sale elegida presidenta, llegue a los 24 meses. Lo dudo, sinceramente, porque lo que esta mujer busca es el poder, ¿ok? Al buscar el poder va a tomar medidas radicales para quedárselo con todo. No en términos de estatización, no, no, nada. Esta mujer no va a hacer esas cosas, por supuesto, pero va a dilapidar a sus opositores. Al buscar dilapidar a sus opositores, se va a ir metiendo con la sociedad civil. La sociedad civil, finalmente, se la va a tirar abajo, ¿ok? Ahora bien, ¿cuánto demorará su gobierno? ¿Cuánto, cuánto, cuánto durará su gobierno? Seis meses, nueve meses, un año, año y medio. Recordemos, esta mujer ahora ha cambiado, ¿ok? En inglés se dice demeanor. Ha cambiado su presentación. Ha cambiado su estilo de enfrentar a la gente, al periodismo, a las comunidades con las que se vincula, ¿ok? Y ha bajado el tonito a un tonito reconciliatorio. Conciliatorio, ¿ok? Lo que está haciendo es tratando de, y vamos a utilizar el término correctamente, consensuar. Consensuar significa que tú estás en una fase, ¿ok? previa a llegar a un acuerdo. Tú consensuas en la medida que hay un diálogo. La consensuación pasa por el consenso, que es arribar, ¿ok? A la coyuntura de hipótesis que finalmente llega a un acuerdo. Consensuar significa ir llegando a un acuerdo producto del diálogo. Lo que esta mujer está haciendo es, está tratando de consensuar con el electorado para llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Vota por mí. Te estoy pidiendo tu voto. Te estoy pidiendo tu voto a partir de haber bajado el tono. Un tono de denuncia. El tono de denuncia se ha convertido en un tono, en un tonito de invitación a una propuesta que supera la propuesta del comunismo. Pero que en realidad no voy a hacer nada por ti porque lo único que busco es el poder. Todo lo que me interesa a Perú es lo que le dice esta mujer. Al Perú es llegar al poder. Ahora bien, voy a llegar al poder porque tú me vas a dar el poder. Y cuando tú, Perú, me des el poder me lo voy a quedar. Es lo que le dice Keiko Fujimori al Perú. Necesito que tú me coloques en el poder para que después yo haga lo que me da la gana con el poder mientras tenga la posibilidad de hacerlo porque Keiko Fujimori sabe que sus días van a estar contados. Keiko Fujimori sabe que sus días van a estar contados. Sabe perfectamente sabe perfectamente que la sociedad civil finalmente se la va a tirar abajo. Lo voy a volver a repetir. Keiko Fujimori sabe perfectamente que la sociedad civil se la va a tirar abajo. y sabe sabe que las Fuerzas Armadas por más que les dé de comer durante los primeros seis primeros meses nueve meses doce meses no se van a querer pelear con la sociedad civil. ¿Ok? Entonces estamos frente a una circunstancia donde esta candidata que es la tercera vez que busca la Casa de Pizarro ¿Ok? La tercera vez lo único que busca es llegar al poder. llegar al poder. Si efectivamente tiene técnicos que de alguna manera están reconciliados con la modernidad ¿Ok? De modo que no va a ser ningún cambio drástico nada que de alguna manera este fracture ¿Ok? Genere grietas en la economía peruana ¿Ok? Eso no va a suceder no va a ser ninguna locura lo más probable es que es una medida inmediata yo pienso que se tienen que revisar todos los contratos que tiene el Perú con todas las transnacionales todos deben ser revisados los que están expirados deben ser revisados porque siempre se tiene que buscar la facilitación del erario público a generar un mejor ingreso siempre se tiene que pensar en qué cosa es lo que favorece al Perú y está bien lo más probable es que Keiko Fujibori lo primero que haga es ver qué cosas está clausurando qué cosas está cerrando de una vez qué contrato se está terminando para mejorarlo y está bien yo pienso que todo primer servidor tiene que buscar revisar esos contratos ¿Ok? Esa es una medida que cualquier persona con dos dedos de frente tendría que tomar ahora bien no creo que suceda un desastre el problema va a ser cuando empiece a acumular poder y cuando empiece a dilapidar a sus contractores ahí se va a empezar a notar quién es esta mujer realmente una vez que esté en la casa de Pizarro no le veo muchas no le veo muchas no le veo muchos muchos semestres en el poder tres, cuatro como mucho y va a depender de cuál sea el apoyo que reciba de las Fuerzas Armadas yo soy Miguel de South Beach voy a echar regreso con otro video qué locura adiós gracias